Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre divias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, se me escapó y no dije, me arrepiento Lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido Contigo, quisiera verte despertar al lado mío ¡Vamos, Sanchero! ¡Vamos, Sanchero! ¡Vamos, Sanchero! ¡Vamos, Sanchero! ¡Vamos, Sanchero ahora! ¡Vamos, Cristi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!